Milka, la más dura, sonando con nosotros en el número uno, bienvenida. Bienvenida, qué placer. Te estábamos extrañando. Hola, mis amores. Pero valió la pena la espera. Bellísima. Look nuevo, tema nuevo, y la gente loca por verte también. Qué bueno, sí, contentísima con todo lo que ha pasado con mi carrera desde que salí hace varios días ya, con mi nuevo tema, Sonidita. Espero que le guste, se lo voy a cantar ahora. Hay los sonidistas, hay muchos sonidistas. Hay muchos sonidistas. Hay muchos sonidistas, mucha gente haciendo bultos. ¿Por qué ese tema? ¿Se trata justamente de eso? ¿Alguna vivencia con alguien? ¿O por qué este tema así, titulado sonidista? Obviamente yo siempre me he basado en hacer las cosas o los temas que te pueden pasar. Exactamente, por eso he tenido esa conectividad, la química con el público. Y le ha caído muy bien a mucha gente porque hacen mucho sonido. Estoy como que tirando. Busca sonido y paga para que hagan sonido también. Exactamente. No, gracias a Dios estamos aquí. Hace un tiempito, un mes y algo, estuve contigo compartiendo una fiesta súper espectacular en San Pedro. En San Pedro, mi gente. Y de verdad que la gente te adora. Es increíble el espectáculo que ofreces con bailarines, mucho movimiento. Un espectáculo sabroso. Sí, muy rico, de verdad que sí. No, gracias a Dios siempre tenemos la suerte de contar con esos empresarios que confían en mi trabajo y el público que asiste que siempre forma parte de. Y a la gente, ¿qué ha dicho de tu cambio de look? Le ha gustado muchísimo, incluso en mis redes sociales publiqué que me iba a cambiar el color a rojo y me dijeron, no, por el momento usted se queda con ese y lo que digan mis públicos, mis fanáticos, pues eso es. Estamos hablando ya, bueno, de los nuevos que traen, nuevas imágenes, nuevos temas, pero que de gira, proyectos. Bueno, estuve, no de gira, pero estuve por los de Estados Unidos de vacaciones disfrutando un poquito, pero ahora estamos enfocadas en la promoción de este tema. Ya estaremos luego ahí leyendo en la mesa las ofertas por allá. Qué bueno, la gente de donde te puede seguir en las redes sociales, vamos a darlo ahora mismo, ¿verdad? Sí, mi Instagram, que lo manejo yo, arroba Milka la más dura, arroba Milka la más dura, por el momento, eso es lo que estoy ahí. Y el corazón, y el corazón. Y los teléfonos de contrataciones son muy importantes también estar ahí. Claro, claro, porque ya... Samuel en la casa. Samuel en la casa, Eudi en la casa. Ahí están los números de contrataciones para que llamen, hagan su cita, mi gente linda. ¿Con quién lo va a pasar el 14 de febrero, Milka? Estás quieta. Mira, me tuve que poner esta cadenita así por fuera porque dijo exótica nuestra maquillista. Que tú venías y yo tenía que estar a underground, dice ella. Underground, pero me encanta, bellísimo. Bellísimo. Bueno, gracias. Sencillito, en diamantes. La verdad que estamos siempre contentísimos de recibirte aquí. Qué bueno que estás reinventándote como siempre, que es parte importante de los artistas. Gracias a ustedes por siempre abrirme en la puerta de su programa y yo siempre a su disposición. Este es tu escenario, mi amor. Bienvenida y gracias siempre. Seguimos con los sonidistas, ¿verdad? Sonidista es lo que viene. Ay, 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 Milka. La más dura. La más dura.